Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Ha terminado con mucho éxito, con muy buena calificación en este Mundial de Bolo Senior Master aquí en la ciudad de Cali. Pues tenemos a Martín Fava, que es el presidente de la PANAN. Martín, para usted también la felicitación. Salió muy buen evento y lo que acostumbra siempre Cali, ¿no? A cumplirle precisamente a estos grandes eventos en las diferentes disciplinas. Felicitaciones y bienvenido siempre que venga por acá. Bueno, muchas gracias. La verdad que hay una única palabra para calificar todo eso. Éxito. Fue éxito. La ciudad se comportó bien. El público organizado se comportó bien. La federación, los atletas nos dieron un gran espectáculo y el balance es muy positivo. Impresionante el nivel. Que uno cree que por la edad, no, es impresionante el nivel. No, no, no. La gente se puede engañar con eso. En este deporte no hay edad para practicarlo bien y para jugarlo bien. Y bueno, para muestra lo que los jugadores acá hicieron. Promedios muy altos. Hay jugadores que jugaron durante muchos años profesionalmente. Algunos lo siguen haciendo y bueno, ahí están los resultados. Se notifican en estas categorías potencias como Estados Unidos, el mismo México, el mismo Inglaterra y Colombia, que hacen una buena presentación. Sí, claro que sí. Son potencias, como usted lo dice. Y es porque faltaron algunos países grandes que no vinieron porque ha habido una serie de problemas a nivel de la mundial que se están solucionando. No vino Suecia, lamentablemente, que es un país que siempre da espectáculo y tiene muy buena categoría. En Asia no vino Malasia, Indonesia, Corea, que siempre tienen muy buen nivel. ¿Al final cuántos vinieron? 19 países. 19 países. ¿Ya se tiene contemplado sede del próximo mundial? No, señor. Eso es dentro de dos años. Todavía está por decidirse. Hay algunas opciones como Turquía, también Hong Kong, pero no se ha decidido dónde va a ser. Pues hombre, presidente, le agradecemos muchísimo que esto haya salido bien y qué bueno que toda la gente haya salido contenta. Muy amable. Pues sí, la verdad que sí. Todos ellos van contentos y yo más. Muchas gracias a Colombia. Ahí está la buena noticia del bolo en Logros para Contar. ¡Gracias!